El que viajaba era mi suegro, que iba con su hermana y su pareja, y bueno, se habían juntado, por lo que tengo entendido, son amigos ya jubilados, que organizan este tipo de salidas justamente para disfrutar su vejez. Tengo entendido que son todos jubilados, que se conocen, algunos están activos en algún centro jubilado, otros no, pero bueno, son todos conocidos, ¿no? Nos enteramos del accidente por un medio, el cual había sacado una foto y estaba mi suegro en la foto sentado al lado de la ruta, ensangrentado. Eso fue todo lo que pudimos saber. Nos vinimos acá hasta la agencia y tampoco tienen datos oficiales. Están empezando a llamar a medida que le van tirando algún tipo de datos. Ha sido un listado provisorio, que lo habían pasado del hospital de Concepción, pero tampoco era oficial, era muy informal. Bueno, ¿pudiste ingresar? ¿Ya te llamaron? No, yo he ingresado, no he estado adentro, pero ya me averigué por mi abuela por lo menos y está bien, es lo que me decían. ¿Tu abuela es la que estaba viajando? Mi abuela es la que estaba viajando. ¿Y qué edad aproximadamente tiene? Mi abuela tiene unos 75 años, si no me equivoco. ¿Vos habías podido conversar con ella de alguna forma y ella te había manifestado la expectativa del viaje? ¿Qué era para ella este viaje? Y más que nada se van para relajarse y distraerse un rato, ¿no? Esa es la idea del viaje, ¿no? Así que la idea era que se distrajera y no que le pasara esto. ¿No abuela de qué zona de Mendoza es? Las Heras. ¿Con amigas también, otros familiares? No, no, solo con el grupito de jubilados de ella, que es con el que siempre van para todos lados. Claro. Así que, bueno, ¿ahora vas a poder hablar? ¿Ya ha llevado algún celular, algo? Sí, pero no contesta. Sé que está bien por lo que me dijo el hospital La Maril, pero nada más, por todo lo que sea. Gracias. Gracias. Gracias.